¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Solo de Fútbol? Los saludamos en este lunes, lunes ya 2 de septiembre del año 2019, pues ya finalizó la jornada 8, viene una fecha FIFA donde habrá descanso en el fútbol mexicano, va a jugar la selección mexicana contra los Estados Unidos, así que pues esta semana no habrá fútbol en la liga mexicana. Pero pues vamos a comentar el partido que se llevó a cabo ayer con el que se cerró la jornada entre los bravos de Juárez y los rayados del Monterrey en el estadio Benito Juárez, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Un partido que se veía pues muy desigual en cuanto a los últimos resultados de estos dos equipos, el equipo de Juárez pues venía atrayendo muy malos resultados, el Monterrey venía de ganar a los Pumas 2 goles por 0 y el equipo de Juárez pues venía de perder con el Puebla 2 goles por 1. Entonces pues la gente en Juárez al parecer ahí en sus redes sociales pues empezaba a desesperarse, a no estar ya muy conforme con el accionar del equipo, con la dirección técnica de Caballero, así que pues era ya un partido por cierta presión para los bravos de Juárez. Pues cuál fue la sorpresa que el equipo de Juárez dio su mejor partido de la temporada ganándole pues a uno de los mejores planteles de la liga MX, definitivamente el equipo de Monterrey que tiene la nómina más alta de la liga. Pues la verdad se vio muy superior el equipo de Juárez, ganó 1-0, la verdad pudieron haber sido 2-0 por ese gol que le anularon, un tanto rigorista por medio del VAR, pero el equipo se vio bien la verdad con una buena dinámica, con los jugadores no sé si hubo alguna llamada de atención, los empezaron a sentir la presión, pero definitivamente pues este mismo cuadro que se le había reclamado que no tenía para más, pues tal parece que sí tienen para más si se esfuerzan al máximo. La gente pues salió contenta, hubo un lleno como siempre lo hay en el Benito Juárez, no pudimos estar ahí para hacer el color, pero vamos a volver en el próximo partido, pero la gente está totalmente metida con su equipo, lo están apoyando al 100 y pues al menos en este último partido el equipo les respondió. Venció 1-0 al equipo de los rayados y aquí les vamos a dejar las mejores acciones de este partido. Los invitamos a que se suscriban a su canal Solo de Fútbol y seguimos en contacto para próximos partidos. Vámonos amigos de Solo de Fútbol con el resumen del partido de los Bravos de Juárez ante la pandilla del Monterrey. Una tarde soleada como siempre en la frontera, en gran calor y ahí empezaba el equipo de los Bravos atacando y pues la barrida providencial de la defensa cuando Lascano ya se perfilaba para fusilar a Barobero. Un partido que se esperaba un poco más del equipo rayado, se esperaba un poco menos de los Bravos por como venían jugando, más sin embargo pues demostraron los Bravos que al parecer tienen más de lo que pensaban sus aficionados en estos últimos partidos. Ahí el equipo de Juárez atacaba con este tiro al travesaño, Barobero estuvo muy activo. Como les decíamos, Juárez venía de malos resultados y la gente estaba molesta, incluso con Caballero. Pero aquí dieron un buen partido, aquí una llegada del equipo rayado que resuelve bien el equipo de Juárez. Y aquí seguía atacando el equipo Juarense y Barobero, pues tenía que emplearse a fondo un buen portero este el argentino, el trapito Barobero. Ahí está Caballero que ya mucha gente empezaba a pedir su salida, desesperándose por el mal inicio que han tenido los Bravos. Pero vean esta jugada, buen pase hacia Lascano y este con un buen disparo a la base del poste izquierdo en relación a su ataque. 1 por 0 estaban los Bravos de Juárez en el minuto 41 de la primera mitad y la gente pues feliz ante un lleno como siempre se está dando en el Benito Juárez. Aquí está esta jugada, tiro de la Jun, le llega la pelota a Jujes Mori, pero está en fuera de lugar y el gol es correctamente bien anulado por la tripeta arbitral. Un partido que estuvo intenso, aquí ya las acciones en el segundo tiempo. Vean este tiro que trata de agarrar de volea y no lo puede conectar como debe de ser. Y se va otra oportunidad de los Bravos de Juárez. Ahí Caballero se me hacía los cabellos y seguía atacando. Vean esta jugada, ahí destronca toda la defensa, el disparo y el gol, pero ellos no sabían que se iba a marcar mediante el VAR una falta que pues la verdad ni los jugadores del Monterrey habían reclamado. Ahí está, ahí está la repetición en el VAR, al parecer sí le alcanza a conectar, pero pues la jugada sigue. La verdad nadie se había percatado de la supuesta falta y aquí está el gol anulado que hubiera sido el 2 por 0 que me hubiera parecido un marcador más justo. Los Bravos de Juárez ahí todavía van a tener esta llegada en un remate de cabeza que sale ligeramente desviado de la portería de Baromero. Y los Bravos pues se reconcilian con su afición. Ahora hay que apoyar a los Bravos más que nunca para que puedan mantenerse en el fútbol de primera división. Porque hemos visto que es una excelente plaza la de los Bravos de Juárez allá en la fronteriza Ciudad Juárez. Pues gana el equipo del Monterrey, el equipo de Bravos perdón, un gol por 0 al equipo de los Rayados del Monterrey.